Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños y a un nuevo unboxing. Hoy les traigo este juguete de Wet Head. Es la ruleta acuática. El juguete de la ruleta acuática se ve bastante interesante por lo que puedo ver aquí en el empaque. Al parecer se trata de un casco que nos colocamos y que hace que salga agua. O es para niños a partir de 6 años, todavía no comprendo muy bien de qué se trata. Vamos a abrirlo y luego lo voy a probar. Este es el casco. Ahí tienen las aberturas para colocar algo que parece unos tubos de agua. Todavía, como pueden ver, no entiendo perfectamente cómo funciona, pero para eso haremos el demo. Ok, aquí está. Aquí está lo que parece ser un tanque de agua y vamos a colocar el agua, gira. Probablemente se trata de mojar al resto de las personas. Ahora, vamos a ir a buscar el pelo. escríbanme en los comentarios si ya ustedes conocían este juego y si están interesados en ver un demo de este casco, warhead la ruleta acuática está perfecto para el verano me encanta y también para el carnaval, podríamos hacer un reto aquí con el equipo de Juega Conmigo díganme si les interesa ver eso también creo que eso ha sido todo por ahora si no quieren perderse el demo ni quieren perderse el resto de nuestros videos entonces suscríbanse a Juega Conmigo Juguetes para Niños, denle un like a este video si les gustó y en el resto de nuestros videos y dejen un comentario en la parte de abajo si tienen sugerencias o cualquier otra cosa que quieran decirnos adiós